este ciclo, tratar siempre presentando nuevos modelos que de alguna manera son innovadores, hacen uso intensivo de tecnología y que son tendencias en la economía y en el mundo. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la economía colaborativa, que es conocida como consumo colaborativo y tiene otros nombres. Este es un modelo que se comenta por ahí que es un modelo emergente, pero hay quien difiere un poquito en cuanto a que si es emergente o no, porque la esencia per se, como lo define bien Wikipedia, es que es un modelo socioeconómico basado en compartir, distribuir o reusar exceso de recursos o capacidades. Y esto yo creo que lo hemos venido haciendo durante muchos años. Sin embargo, las TIC están poniendo este modelo en otra dimensión hoy en día. Para comentar sobre este modelo, vamos a tener como presentador Alberto Cañigueral, quien es ingeniero multimedia y fundador de Consumo Colaborativo.com, que es un blog que tiene información súper interesante en temas de economía colaborativa y además es el U-Share Parcena Connector. Alberto es referente en España al movimiento de economía colaborativa, así como puente de la plataforma U-Share para España y Latinoamérica. Es consultor especializado en la adaptación de modelos de negocio de startups, empresas y administraciones a la era colaborativa. Impulsa clases, conferencias y escribe acerca del impacto de estos modelos de negocios emergentes. Su parte de publicación es el libro Vivir mejor con menos. Descubres la ventaja de la economía colaborativa. Así que yo le voy a pasar el micrófono a Alberto para que nos comente sobre este apasionante tema. Y quiero al principio darle las gracias a todos por estar presentes y especialmente Alberto por colaborar con nosotros en este webinar hoy. La dinámica de nuestro webinar es después que Alberto termine su presentación en un espacio para preguntas y respuestas. Las preguntas pueden ser hechas vía chat o seleccionar el ícono que tiene la manito y le pasamos el micrófono para que ustedes hagan las preguntas también de manera oral. Y al final hacemos siempre una encuesta para conocer la opinión sobre qué les ha parecido el webinar y qué otros temas les consideran que deberíamos estar tratando en este espacio. Bueno Alberto, un mensaje por estar aquí con nosotros. Así que te paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Me confirmáis que se me oye bien? Se escucha perfecto. Gracias. De nuevo, muchas gracias a todos por organizar este evento y también a todos los que estáis atentos al evento y probablemente como estará grabado en vídeo pues a los que lo estés viendo posteriormente. Pues ya se me ha presentado sobradamente. Estoy en el blog de consumo colaborativo que lo fundé hace tres años y medio para hablar un poco de esta tendencia que en ese momento realmente sí que era muy inicial. Y formo parte de este colectivo a nivel mundial, que ahora explicaré un poquito más, que se llama Wisher, la Wish en francés, porque es de origen francés, pero ahora está presente también en América Latina. También se ha comentado que he publicado recientemente, a cosa de cuatro o cinco meses, este libro en canteranos, se llama Vivir mejor con menos. No se distribuye, lamentablemente, en papel en América Latina. Lo podéis encontrar en Amazon como e-book. Y si podéis ir un poco por ahí, probablemente lo podéis incluso encontrar con ti. Para explicar un poco eso del colectivo de Wisher, que ha sido la manera en que nos hemos puesto a colaborar con este tipo de iniciativas, pues Wisher es una comunidad global de todo tipo de gente, apasionada por estos temas de los que voy a hablar, de la economía colaborativa, y que está intentando crear y promover una sociedad más colaborativa en un sentido que sea más justa, abierta y donde las personas tengan más confianza entre ellas. Yo soy el responsable dentro de esta comunidad, de todos los países o las regiones de habla hispana. Mi trabajo aún lo realizo en España, pero como podéis ver en el mapa, empiezo creando en varias ciudades. De hecho, la semana pasada estuve en Bogotá, ahora os explicaré, ayudando al lanzamiento de la comunidad en Bogotá, en un coworking. Tenemos gente y comunidad en Buenos Aires, en México tenemos a Cátia, en Lima tenemos a Bet, en Santiago tenemos a Paulo, hay gente también en Río de Janeiro y en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Y con estas comunidades, bueno, que hemos con Wisher, hacemos cuatro grandes cosas, trabajar este tipo de comunidades. La gente que esté apasionada por estos temas ayudamos a que se encuentren a nivel local, que es la manera realmente que las cosas ocurran. Luego hay todo un tema de generación de conocimiento. Tenemos un magazine que se llama magazine.wizard.net donde compartimos este conocimiento, ayudamos a la investigación con universidades, con otros tipos de investigaciones, incubamos proyectos internamente y externamente y trabajamos también para la educación y difusión de todos estos temas, pues haciendo conferencias como estas o algunos cursos un poco de una manera más formal en algunas universidades. Solo para que tengáis una idea lo podéis buscar. Y para lo que han ocurrido recientemente, pues ya veis, el día 19 estaba aquí en la foto superior de lo que veis en la pantalla, es la presentación o el primer lanzamiento de la comunidad. El lanzamiento de la comunidad en Bogotá, que fue un primer evento que hicimos en un coworking, se llama Hapbock. Y abajo veis que ayer mismo se estaba realizando un evento, se llama Wizard Circles, para discutir sobre estos modelos abiertos, libres y colaborativos. Se estaba haciendo en otro coworking de México para que veáis que todo esto ya es realidad y, de hecho, hace pocos días ha ocurrido todo esto. Estoy hablando de una gente que está apasionada por algo, que es la economía colaborativa, que probablemente sea algo que tengamos que definir en primera instancia para poder tener un entendimiento común. ¿Qué entendemos como economía colaborativa? Bueno, lo que estamos viendo y lo que ha ocurrido es que hemos hecho cosas de manera muy distinta en Internet los últimos 10-15 años, hemos empezado a comprar cosas a desconocidos en eBay. Hemos empezado a colaborar y a trabajar conjuntamente en la Wikipedia, por ejemplo. Compartimos fotos en Flickr, en Facebook. Nos hemos acostumbrado a esta relación directa entre personas en el espacio digital. Hasta el momento todo quedaba en este espacio puramente digital. Y lo que estamos viendo en esta década es lo que comenta Chris Anderson, que es ex-editor de una revista americana que se llama Wire Magazine y ahora está desarrollando otros temas relacionados con los makers. Pues lo que es la innovación que hemos aprendido en Internet en los últimos 10-15 años está saltando fuera de Internet. Y estamos viendo cómo esta misma cultura, este mismo tipo de innovación está ocurriendo en muchos ámbitos. Y esto justo es lo que nosotros desde Wiser le llamamos un poco como, nos gusta llamar como economía colaborativa. Y, por lo tanto, nos tratamos de tú a tú, al mismo nivel, a través de una plataforma, pero realmente la relación es entre personas y que acaban generando comunidades de interés, gente que tiene esa misma necesidad. Ahora veremos muchos ejemplos. Y que realmente están teniendo un impacto gracias al uso de las tecnologías de la información, teléfonos móviles, Internet, redes sociales, pues están cambiando de manera sustancial la manera en que podemos vivir, trabajar y crear valor. Esta definición, que es muy genérica, mejor la ponemos con algunos ejemplos. Como os comentaba, esta definición mejor aterrizarla con algunos ejemplos y algunos conceptos. La economía colaborativa comprende la parte que se llama concepto laborativo, que es lo más conocido y más divulgado y donde hay más gente participando, con temas como el alojamiento en casas desconocidos, con el modelo de Airbnb, que es probablemente uno de los más conocidos alrededor del mundo. Otro ejemplo que se pone aquí es el ejemplo de la carta. De ello hablaré un poquito más en las siguientes slides, para compartir espacios vacíos en los coches, o un tema, por ejemplo, de compartir objetos entre vecinos. Pero ¿cómo nos relacionamos de manera directa para cubrir nuestras necesidades de consumo? Otra cosa que podemos hacer es comunicarnos y conectarnos para fabricar. Hicimos el movimiento Maker, donde es muy importante el uso de conocimiento abierto para el hardware y estos espacios que aquí hay al final del logo, que se llaman los Fab Labs, que son como espacios de co-working, pero donde hay herramientas de fabricación digital, y cortadoras, fresadoras controladas por ordenador. Todo esto permite que la gente se encuentre y fabrique aquello que le interesa. Sobre el tema de conocimiento abierto. Creemos que el conocimiento se multiplica realmente por compartirlo, no se gasta, sino que se multiplica y se expande. Y trabajamos, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos con licencias abiertas de Creative Commons, y nos gustan temas como el software abierto y el conocimiento abierto en general. También, especialmente estando con temas del Banco Interamericano y del FOMIN, los temas de finanzas colaborativas, cómo el dinero ya está circulando directamente entre personas. Si hay la confianza suficiente entre dos personas para pedir un crédito o para el crowdfunding, no es necesario hacerlo a través de una institución tradicionalmente, además tradicional como un banco, la gente organizando eso de otra manera. Nos ayudan también todo lo que sean organizaciones y maneras de funcionar más horizontales, tipo la holocasia, que es algo que se ha oído hablar bastante en los círculos de nuevas maneras de trabajo, o participación ciudadana y Fix My Street, o ahora que he venido de Bogotá, pues todavía en Bogotá o Mi Medellín en Medellín, donde los usuarios, con un modelo de innovación abierta, pueden participar en las mejores de su ciudadana. Otra parte que tenemos aquí un poco en esta taxonomía es el tema del intercambio de valor no monetizado. Conceptos como los bancos de tiempo, comunidades donde la gente intercambia sus habilidades, su tiempo sin dinero, simplemente por eso una hora de cuidar a un niño, cuesta lo mismo o va a lo mismo que a una hora de reparar un ordenador. Temas de monedas alternativas, que funcionan a nivel de barrio o de ciudad. Temas de criptomonedas, la más conocida es el Bitcoin, que funciona a nivel global, o reconocimiento de valor, como si lo aprendas. Yo solamente muchos ejemplos, no os quiero, la idea no es saturaros, simplemente explicar lo que está ocurriendo en muchos, muchos ámbitos. Y esto lo resumimos de manera muy simple, diciendo que los ciudadanos han decidido hacer, lo hacen sin pedir permiso ni sin pedir perdón, porque tienen esta capacidad y este interés, han decidido que van a compartir cosas entre ellos, han decidido que van a producir cosas para ellos y que van a trabajar para mejorar el proceso común, creando conocimiento y creando bienes comunes que se han compartido para todos. Y esto viene por el hecho de esta capacidad digital, este es un gráfico de un artículo del Harvard Business Review, que ahora os comentaré, que simplifica, ¿no? Esta capacidad es muy normal que entendamos que podemos generar, cualquiera de nosotros puede generar un blog gracias a software como WordPress, cualquiera puede tener su cuenta de YouTube y tener un canal de televisión en YouTube, cualquiera puede tener su canal de fotos en Flickr, esto nos parece muy normal. Pues lo que estamos viendo es que esta capacidad de la que nos dan las herramientas digitales se está expandiendo a cualquier otro ámbito. Y me puedo convertir en un pequeño transportista, en un pequeño hotelero, en un pequeño productor de ropa, porque la vendo de segunda mano, y en un pequeño banco. Y esto es a lo que Jeremy Heymans, en un TED muy recomendable, y también su artículo en la Harvard Business Review, que se llama Understanding New Power, entendiendo el nuevo poder, pues él habla de este nuevo poder como esta participación masiva y la coordinación entre iguales para crear cambio, ¿no? Es lo que estamos viendo en todos estos ejemplos. ¿Qué ocurre cuando la gente que tiene un mismo interés, una misma necesidad, de manera masiva, se coordina a través de Internet y deciden hacer lo que les parece mejor? ¿Qué ha ocurrido en este momento? Un tema, el primero, que aún sigue siendo en el mundo de Internet, sin salir del espacio digital, es compartir conocimiento. Vosotros conoceréis, ya veis, hay usuarios de la Wikipedia. La Wikipedia, pues es justo eso. Mucha gente coordinada, con un mismo interés, han creado este bien común, que es la Wikipedia, que cuesta unos 40 millones de dólares al año que funcione, que es muy poco, comparado con los presupuestos, y es el séptimo site más visitado del mundo. A nivel de América Latina, un proyecto que me gusta mucho, que usa los mismos principios de vamos a colaborar juntos para crear conocimiento, que se llama Latin Project, que trabaja para libros de texto abiertos. Es un grupo de profesores de varios países de América Latina, que están trabajando de manera conjunta para crear, compartir el texto, para que el acceso a esta información no sea monetizada, no requiera dinero, sino que el conocimiento sea libre y co-creado entre aquellos que están interesados. Un proyecto que encuentro muy interesante, que ha recibido varios premios. Otro tipo de acceso al conocimiento que se hace a través de vídeos de Internet, con varias plataformas, ojalá, que si no me acuerdo mal, es de origen colombiano, que permite tener profesores que te estén ayudando dándote clases, Tutelus, que es de origen español, donde también hay muchísimo conocimiento de gente que está dando cursos de todo tipo. Todo el mundo tiene algo que enseñar a otras personas, igual que ahora yo estoy explicando este seminario, pues hay mucha gente que puede explicar otras cosas, y hay estas plataformas donde a menudo es gratuito, si no muy económico, acceder a ese conocimiento, o por ejemplo la Argentina Educabilia, donde realmente hay miles y miles de clases de todo lo que se os pueda ocurrir. Y esta manera de enseñarse de unos a otros, yo creo que es una revolución de la que no somos conscientes aún, el cambio que va a suponer para la educación ideal, sobre todo entendiendo que cada vez más y más gente está conectándose a Internet. Es solo un ejemplo. ¿Qué más podemos ver o qué más podemos resolver? La movilidad. En muchas ciudades es muy complicado moverse, moverse entre ciudades. Por tanto, ¿qué pasa cuando nuestras necesidades de movilidad nos coordinamos? Pues cosas como BlaBlaCart. Es una empresa de origen francés, que tiene implantación en toda Europa y acaba de abrir en la India. Detenciones de abrir próximamente en México, si no estoy mal informado y probablemente en Brasil. En Europa tiene 10 millones de usuarios registrados y está moviendo unos 2 millones de pasajeros al mes. Esto es mucha gente. Lo que permite esta aplicación es, pues si yo estoy yendo de una ciudad A a una ciudad B, en este caso Lérida, Valencia, son dos ciudades de aquí de España, buscar quién en ese mismo momento, o en las próximas horas, o mañana, pasado mañana, va a un trayecto que a mí me interesa y dónde puedo buscar si tiene un espacio vacío en su coche. Cuando lo conseguimos es comparar los gastos de preutención del coche, la gasolina, y si hay algún peaje, pues también lo vamos a compartir. Y como podéis ver aquí, pues hay un toema también de los perfiles, que es necesario que tengan la foto, que tengan opiniones de otros usuarios, que digan si le gusta hablar o no le gusta hablar, con el tema del BlaBlaBla. Hay que decidir en qué nivel se puede fumar dentro del coche, si le gusta escuchar música, claro, me voy a poner en el coche durante dos o tres horas con una persona que no conozco. Necesito este tipo de información para confiar en que sea un buen conductor y sea un buen compañero de viaje. También tengo información del coche. Estos son los tipos de mecanismos que como ahora ya no tratamos con nuestros amigos, nuestros familiares, sino que tratamos con un grupo de desconocidos, es necesario que tengamos este tipo de información para poder generar la confianza necesaria. En otros países de América Latina, este mismo momento, a veces de manera abierta, a veces de manera... Ahora lo explicaré también en entornos cerrados, como pueden ser empresas o universidades, es lo que llamamos carpooling o trayectos compartidos. Y podéis ver aquí que en México, la más conocida es Aventones, que trabaja para empresas y universidades, instituciones. Aventones ha salido una que tiene el nombre de Rights México, que funciona exactamente como BlaBlaCard. Tripta, de origen brasileño, pero está siendo acelerado en Estados Unidos y está funcionando por, creo, 14 países alrededor del mundo, varios de ellos en América Latina. No voy a repasar todos los ejemplos, simplemente era para dar una idea que tanto en Argentina, en Colombia, en Chile, todo este tipo de conceptos también están funcionando y, evidentemente, adaptándose al contexto local. Si os interesa este tema, recomiendo un artículo, una entrevista que publiqué hace un tiempo en el blog de consumo colaborativo a uno de los fundadores de Aventones y de Rights, que se titulaba Manejando el futuro de compartir en América Latina. Y, sobre todo, este tema de confianza. He tenido una ocasión de visitar algunos países y realmente es uno de los aspectos más importantes para la economía colaborativa y una de las barreras que se presenta en América Latina. Empezaron trabajando en el concepto de Aventones en un entorno cerrado, como los empleados de una empresa o los estudios de una universidad en compartir coche. Ahí empezaron el cambio cultural, ahí pudieron desplegarse como empresa y ahora, al cabo de tres o cuatro años, han conseguido la versión que hay a la derecha que se llama Rights, que ya funciona de manera abierta con todo un aprendizaje. Y este proceso de empezar de cerrado abierto yo creo que es algo bastante interesante. Recomiendo la lectura de esta entrevista si estáis interesados. Otros ámbitos donde esto está aplicando se trata del turismo, especialmente en el alojamiento. Supongo que muchos de los que estáis escuchando, si no todos, conocen la empresa americana que se llama Airbnb, Air Bed and Breakfast. Está presente en 190 países, 34.000 ciudades y está más o menos moviendo algo más de un millón de viajeros que cada mes realmente está funcionando de temas activos. Esta entrevista es que me aloje en casa de una persona que hasta el momento no conocía, que conozco a través de la plataforma y que está ofreciendo una habitación bien su casa entera a cambio de un intercambio económico. Como os comentaba, la semana pasada estaba en Bogotá y me alojé en este caso en un Airbnb donde la chica era colombiana y el chico era italiano. Y evidentemente pude obtener ese alojamiento por un precio bastante bueno, a la vez que conocí la cultura local gracias a no estar en este caso en un hotel, alojarme en casa de alguien que me pudo dar consejos de dónde ir y qué hacer en la ciudad. Otra cosa que me he visto en Airbnb en América Latina es trabajar con grandes eventos. Por ejemplo, en la pasada Copa del Mundo de fútbol, hay unas noticias que en algunos artículos de internet los podéis buscar, decía que 120.000 personas habían usado Airbnb en Brasil para alojarse y han ganado 38 millones de dólares de las reservas durante toda la Copa del Mundo, claro, es un mes. Y además gente en Río había llegado a ganar incluso 4.000 dólares si había alojado gente durante todo el torneo. Lo mismo se acaba de anunciar hace no muchos días para el tema de la Copa América en Chile. Airbnb ha hecho un acuerdo para poder ofrecer esta sobrecapacidad, hay una sobredemanda de capacidad de alojamiento en la ciudad y no tiene sentido construir hoteles extras solo para este pico de demanda. Por lo tanto, lo que se hace es pedir y coordinarse con los ciudadanos para que abran las puertas de su casa y puedan alojar a otros visitantes a la vez que pueden establecer ganar algo de dinero. Airbnb trabajando para el tema de los Juegos Olímpicos en Brasil en el año 2016. Era como finalista con otras tres empresas y creo que pronto se anunciará el resultado de esta participación donde Airbnb por la experiencia previa tiene muestras muchas posibilidades de ganar. Para hablar de empresas que hacen lo mismo en América Latina pues tenemos el ejemplo de la Argentina Segundo Hogar que está ofreciendo un servicio similar a la Airbnb o por ejemplo Simbat que es de origen chileno que pasó por Startup Chile que ha sido la primera empresa que ha aterrizado en Cuba incluso antes de Airbnb ahora que está cambiando la situación ahí y por ejemplo ha prendido alojamientos en Cuba que también encontró un movimiento bastante interesante en las últimas semanas. ¿Qué más podemos hacer? El último grupo de ejemplos si no me acuerdo mal pues es trabajar todo el tema de recirculación de objetos ¿no? Cómo todo aquello muchas cosas que tengo en casa no las uso y podrían ser útiles a otras personas. Cómo coordinamos este intercambio de manera masiva y simple. La aplicación que está funcionando mejor en España para esto se llama Wallapop creo que está disponible para descargarse en varios países también de América Latina aunque no tiene tanta atracción aún. En España han conseguido más de 5 millones de descargas en algo más de un año siempre he estado en el top de las aplicaciones y están haciendo que los usuarios hagan compra-venta y también hay intercambios en medio millones de euros al mes en transacciones. Esta aplicación lo que permite es que haga fotos a aquello que quiero vender o que quiero intercambiar de manera muy sencilla con el móvil puedo hacer búsquedas geolocalizadas. Una capacidad especial del móvil es que me ubican en el espacio. Por tanto, no es que voy a ver cosas que están a otra punta de la ciudad o que están incluso en otra ciudad o en otro país sino que voy a ver qué están vendiendo mis vecinos. Esto ha generado muchísimo interés y está funcionando muy bien esta aplicación. Evidentemente, esto también está ocurriendo en América Latina. Alamaula es probablemente la plataforma más conocida que pertenece al grupo eBay y podéis ver que en días recientes decían que hay 22 millones de compradores al mes participando o visitando este site y la propuesta de valor veis que es muy similar a la que os comentaba. Si queréis vender sácale una foto y pronto aparecerá alguien que estará interesado en aquello que quieres vender. Otro tipo de servicios que también están viéndose afectados por el tema colaborativo es todo el tema financiero y creo que en el entorno que estamos es importante comentarlo con un par de ejemplos los más conocidos es el tema de Kickstarter esto es el llamado crowdfunding como la gente pone en común el dinero para sacar adelante proyectos y en las cifras del 2014 habían movido casi 466 millones de euros supongo unos 500 millones de dólares en más de 20.000 proyectos y lo más interesante para mí es que ha habido 3 millones de personas que han participado en apoyar este tipo de proyectos no hay un proyecto donde reinventarse una neverita para hacer para hacer picnic es lo más interesante del mundo pero como herramienta es interesante ver qué efectos tiene me gusta mucho más y bueno si os interesa eso hace poco tiempo hubo un seminario como este y podéis buscar la presentación y el vídeo acerca de crowdfunding en América Latina que lo hizo Frank Hodder aquí también en este mismo tipo de eventos y lo más interesante para mí es el tema social para mí es una herramienta de transformación con mucho potencial de tener impacto social Little Big Me un ejemplo que conocí hace pocos días también en Bogotá en Colombia y comunidades más desfavorecidas que puedan proponer sus proyectos y buscar financiación y les acompañan en todo este proceso y lo interesante de esta plataforma también es que está usando el código fuente volviendo al tema del conocimiento abierto ellos no han creado una plataforma de crowdfunding no han gastado dinero en desarrollar la plataforma sino que han rehusado una plataforma brasileña que se llama Catarse que es de código abierto han tomado ese código le han puesto una capa de color distinta y la están rehusando y están en contacto con la gente de Catarse por lo tanto estamos viendo como estas herramientas gracias al conocimiento abierto gracias al software abierto se están replicando y pueden tener un impacto social muy interesante otros servicios que en en un sistema como América Latina donde hay muchas divisas distintas no es el caso en Europa es el tema del forex del intercambio de divisas entre empresas o entre particulares es una empresa de Barcelona se llama Cantox que lo que hace es forex intercambio de divisas no sé cuántas divisas se está moviendo creo que unas unas 20 o 30 en este momento y permite hacer este intercambio de divisas sin la participación de un banco tradicional ofrecer tasas de intercambio más interesantes y un porcentaje muy bajo de comisión han transaccionado en cuatro años han llegado hace pocas semanas a los mil millones de dólares transaccionados en cuatro años que se dice en mi producto es interesante para América Latina y algunas empresas que operan en varios países comento el tema de las criptomonedas hay este artículo de un blog muy interesante que se llama Pulso Social que también os recomiendo leer donde reflexiona porque el Bitcoin como bueno sobre todo una situación donde algunos países no tienen estabilidad de sus monedas puede ser aunque el Bitcoin tampoco es la moneda más estable puede ser más estable que otras monedas o para hacer remesas desde el extranjero a ver si se están convirtiendo en Bitcoin se está transfiriendo en Bitcoin y se está recuperando con otra moneda local este tipo de cosas ya están ocurriendo y es un caso específico del uso de estas criptomonedas para la región de América Latina que es muy interesante que no está ocurriendo por ejemplo en Europa y pues acento más con ejemplos pero creo que es importante que empecemos a reaccionar con lo que significa todo esto como he visto cuáles son los impactos positivos y negativos vamos a ver un poco en las próximas slides este compañero se llama Javi Creus escribió un artículo donde definía que lo que estamos viendo es que está creciendo mucho porque estas organizaciones de la economía abierta y colaborativa son capaces de hacer las cosas que se hacían de otra manera pero lo hacen de una manera más económica más transparente y más eficiente incluso insultantemente mejor en algunos casos realmente conseguir un nivel de eficiencia que la manera tradicional de hacer las cosas no consigue y cuando funcionan cuando esto marketplace cuando esas dinámicas funcionan tienen crecimientos exponenciales o es preciso entender cuando es situado en el sector tradicional de una industria que es bueno porque realmente esta gente no la ves aparecer ni por el retrovisor cuando son pequeñitos cuando están creciendo en esta fase inicial crece muy lentamente al principio pero hay un momento que tienen la explosión y tienen un crecimiento exponencial y luego cuesta ver cómo es el encaje con la industria tradicional realmente están cambiando la manera de hacer las cosas funcionan de otra manera y es muy innovador y muy interesante ver cómo poder adaptar estos modelos a la industria tradicional esto a veces lo hemos definido esto es la imagen famosa del tsunami el dibujo japonés pero pasado al digital porque vemos que esto es bastante imparable es un tsunami digital intentar darle la espalda a un tsunami no sirve de nada porque te va a enganchar igual y simplemente no vas a saber cuándo por tanto es mucho más interesante entender que el tsunami es energía en el caso y ver cómo canalizar toda esta energía para temas positivos que tenga una fuerza destructiva sino que tenga una fuerza constructiva y positiva todo esto también habéis visto que hablo de presente no hablo de ocurrirá o pasará sino que hablo siempre en presente o en gerundio todo está ocurriendo en estos momentos por eso ese titular del periódico del mundo que decía la economía coletiva el futuro nunca estaba tan presente y esto ha despertado el interés de medios de comunicación como The Economist que le dedicó la portada el año pasado el gobierno inglés está muy implicado en regular y en entender en buscar el sentido de todo este tema de economía colaborativa y grandes consultores como PricewaterhouseCoopers pues también lo han puesto como mega tendencia y se preguntan cómo la sharing economy que es uno de los nombres que recibe en inglés va a cambiar tu industria el titular del The Economist es time to start caring about sharing que es hora de empezar a preocuparse por compartir porque es una dimensión y una velocidad que ya no se puede ignorar sobre todo desde un punto de vista de los participantes lo que ven en el momento que van a buscar Airbnb o que van a compartir el coche o que van a vender su ropa de segunda mano o comprarla es algo económico la primera motivación se han hecho varios estudios es yo participo en esto porque gano dinero porque comparto gastos o porque consigo alguna manera más económica es el primer interés y es lo que mueve a la mayoría de la gente lo interesante es que después te encuentras con una comunidad con la gente que tiene esa misma necesidad y que tiene un comercio mucho más humano y estás descubriendo pues comunidad de gente alrededor de esa necesidad y esto es lo que engancha lo que hace que repitas que tengas esta experiencia más humana y más positiva una de estas iniciativas tiene una derivada medioambiental positiva puede ser de construir menos hoteles en el caso de buscar alojamiento en el caso de necesitar menos carros en el caso de compartir auto o incluso construir menos carreteras o lo mismo con la ropa que tiene un efecto muy nocivo para el planeta pues si la recirculamos de segunda mano se puede hacer durar más pero esta parte de sostenibilidad medioambiental normalmente sobre todo por la parte de los participantes no se piensa mucho realmente la gente que participa en esto participa porque está pensando en un tema económico y muchas veces también en un tema social la derivada medioambiental es un efecto positivo pero muchas veces casi ignorado por parte de los participantes algunos con apoyo del BID y con apoyo del FOMIN pues esto se ha desarrollado en Colombia con la gente de Compartamos Colombia que luego en una sesión de comentarios podemos hablar más de ello pues que era un proyecto Antoneed que estaban buscando soluciones de base colaborativa para resolver algunos de los retos que hay que tiene la gente en la base de APRAMID han seleccionado algunas iniciativas que ahora están desplegando en Colombia también es interesante sobre todo la parte de los beneficios económicos este estudio que ha salido hace pocos días veis que es del 11 de marzo del marzo el profesor Arun Sundararajan que es de origen indio pero es residente en la New York University ha visto como la economía colaborativa tiene la capacidad ha demostrado una tesis que tiene la capacidad de ayudar a usuarios de ingresos bajos o long-term users tanto porque en algunos casos pueden llegar a ofrecer servicios a través de algunas plataformas y ganar algo de dinero como por eso de que el acceso a bienes y servicios reduce su precio por tanto aunque ellos tengan menos capacidad financiera tienen posibilidad gracias a estas plataformas de acceder a algunos de estos servicios que antes se les planteaba como no posible es un estudio muy interesante también que os recomiendo que os podéis cargar y trabajar el concepto que aplica en todo esto es cómo trabajamos estos temas a nivel de ciudad en Europa quien está realizando este tema es la ciudad de Amsterdam que se ha erigido se ha posicionado como la sharing city con apoyo de la administración algunos bueno empresas y algunos consultores locales y sin ir más lejos también es la semana pasada se publicó en un blog del BIT de ciudades emergentes y sostenibles un artículo muy interesante que desgrana también cinco razones por las que vale la pena compartir desde un punto de vista de ciudad cómo podemos tener una ciudad más eficiente y socialmente más inclusiva gracias a la economía colaborativa tiene un potencial interesante para trabajar a nivel de ciudades vemos el concepto de una sociedad peer-to-peer una sociedad colaborativa donde todo el mundo pueda conectarse tanto a título individual como a título de pequeños grupos y sobre todo lo que es más interesante es que estamos restableciendo la confianza ahora es crisis que en muchos países se está dando se está perdiendo la confianza con los gobiernos los partidos políticos las instituciones las empresas pero la sociedad necesita de esta confianza para funcionar lo que estamos haciendo a través de estas plataformas es restribuir la confianza entre desconocidos entre los ciudadanos para mí de todo lo que he explicado esta es la parte realmente más importante si conseguimos cambiar la sociedad y tener una sociedad donde la podamos operar por defecto casi en cualquier persona o en cualquier persona gracias a estas plataformas que tengamos suficiente información vamos a poder operar de una manera mucho más eficiente vamos a generar mucha abundancia para todo el mundo realmente no tenemos que trabajar en un modo de abundancia sino que podemos trabajar en un modo de abundancia hasta aquí os he presentado pues ejemplos interesantes bonitos y todo lo que tenemos de positivo pero esto viene con unos retos que hay que tener en cuenta retos como en el caso de países algunos de ellos no me gusta nada no me gusta nada el término developing nations pero se puede se puede entender en algunos casos pues hay un tema de reto cultural todo esto se entiende lo está usando una élite aún en estos momentos gente que tiene una cultura digital avanzada que tiene bienes que tiene una casa que tiene un coche por tanto aún es una cosa bastante elitista ¿cómo conseguimos que esto le haya gente? en el caso de algunos países pues yo digo hay una cultura de hiperconsumo aún porque ahora no están en un boom económico por tanto esto de segunda mano esto de compartir les parece mal desde un punto de vista cultural hay un tema de cultura digital de acceso a las herramientas de agilidad en el entorno digital que es muy necesario especialmente el tema de la confianza entre desconocidos es muy es muy difícil de generar en ciertos entornos en ciertos países que tienen un histórico de violencia o de desconfianza general en la sociedad hoy hay ciertos grados de tecnología pero también lo he puesto en última instancia porque realmente los teléfonos móviles inteligentes se están desplegando a una velocidad de una manera masiva que diría que es la parte que creo que es la barrera menos importante esto es una foto que hice también aquí a la derecha sobre todo por el tema cultural hablaba de la segunda mano ¿qué percepción tiene la segunda mano en Colombia? pues la segunda mano tiene una percepción de robo por ello no vendemos usado respetamos la vida vendemos legal ellos solo venden cosas de primera mano no venden de segunda mano claro ¿cómo propones? ¿cómo trabajas un tema de reventa de segunda mano cuando culturalmente la segunda mano se asocia a que ha sido un objeto robado? lo mismo no ocurre en Europa por tanto hay unas barreras de cómo tratar y cómo transmitir y cómo explicar todos estos proyectos en otros entornos muy interesantes de trabajo de trabajo que está perjudicando al status quo los hoteleros no están muy contentos con Airbnb los transportistas de autobús y de trenes no están muy contentos con Blablacar algunos de los bancos tampoco están muy contentos con algunas de las iniciativas que he comentado por tanto aquí tenemos un reto y algunas de estas empresas lo que están haciendo es luchar a nivel legal intentar limitar el avance de estas iniciativas realmente hay que buscar un encaje no es fácil hay que respetar evidentemente los derechos adquiridos de estas empresas pero a la vez sin limitar la posibilidad de innovar y de la capacidad que tenemos ahora gracias a la tecnología de hacer las cosas de una manera como os he dicho más eficiente más transparente y más económica tenemos que encontrar un tiempo y se está demostrando realmente muy complicado otro es el hecho de que aunque estamos hablando de ideas muy nuevas muy innovadoras y que parece que estemos reinventando casi la rueda en algunos casos seguimos usando estructuras empresariales muy tradicionales podéis imaginar ya digo la mayoría de conceptos que he hablado son conceptos como los de la izquierda son centralizados hay una plataforma donde mucha gente se encuentra pero es una única plataforma y realmente esa es un primer paso que tenemos que ver tenemos que ver como estas estructuras se descentralizan y se distribuyen hay una frase famosa en varios artículos que dice que la revolución no será centralizada tenemos que descentralizarnos más el caso de bitcoin es una red distribuida no hay un servidor central de bitcoin y estamos empezando a ver cómo estamos empezando a descentralizar por ejemplo que si queréis investigar es de origen francés en español se llama la colmena que dice sí que es de compra venta de productos de proximidad en varias ciudades es muy interesante porque como bioperativa se parecería más una red descentralizada en este caso hay una red que coordina la participación de todas las ciudades realmente cada ciudad y cada colmena se organiza de manera autónoma me parece un modelo un segundo paso más interesante y creo que llegaremos a ver una versión distribuida de estos temas digo es una versión tecnológica y cultural ahora aún estamos teniendo ideas nuevas con estructuras muy centralizadas creo que veremos una evolución no sé exactamente cómo también y ya voy terminando el tema de las condiciones laborales hemos visto claro la gente empieza a producir valor en estas plataformas empieza a usar su tiempo y sus bienes y su conocimiento para generar algunos ingresos es importante que se que se que se que se que se los derechos laborales de estos participantes y quizá hay una relación laboral establecida como en el caso por ejemplo veis aquí en la en la transparencia de Uber que en Estados Unidos están con unos juicios para ver si la relación entre sus conductores y la empresa es laboral o es de freelancing no está claro estamos en una situación nueva y hay que aclarar estos términos con consultora americana que ha escrito un libro que se llama Amaya sobre todo estamos viendo que estas empresas que son nuevas tendrán que empezar a aprender a compartir más valor con aquellos que les aportan un poco como la gente que recibe Facebook de bueno aportamos valor a Facebook y no recibimos entre comillas nada recibimos relaciones pero no recibimos nada del beneficio económico que se llama Facebook por no participación en la red veremos como muchas empresas van a adquirir creo yo un algo más cooperativista menos tradicional pero también esto es un reto y para mí yo creo en el caso de América Latina es interesante ver cómo dar el salto directamente probablemente intentar saltar directamente estas versiones que pueden tener un beneficio social y un impacto social y hay gente que está estudiando esto ya por ejemplo en Río de Janeiro donde hablaba de la economía humana veis el titular economía colaborativa y negocios centrados en las personas había Tomás de la Ara que es miembro del colectivo Wisher que os comentaba al principio y también del colectivo Engage del crowdfunding que os comentaba del sistema B había Antoine Leonard que también es cofundador de Wisher Pedro hay varia gente que ya está trabajando y está moviéndose en esta dirección cómo poder esta economía colaborativa que es tan eficiente cómo podemos maximizar no solo su impacto económico sino también su impacto social y ya para terminar del todo comentaros que esto es algo que nos interesa mucho a nivel de colectivo y tenemos este evento en París en mayo del 20 al 22 de mayo se llama Wisher Fest es nuestro encuentro mundial anual que hacemos de todo este colectivo donde este año hay muchas dudas hay cosas buenas pero hay dudas también que hay que atajar y por eso hemos llamado Lost in Transition y solo para deciros dos de los tracks dos de los temas que vamos a tratar un tema de valores Building a True Sharing Economy cómo estamos construyendo una economía colaborativa real protegiendo los derechos de los trabajadores respetando la regulación cómo bajamos las tensiones entre el status quo bueno cómo hacemos la transición de una manera de una manera lo más interesante y lo más positiva posible y también todo el tema de la economía colaborativa y su impacto económico como os comentaba cómo podemos usar eficiencia para reducir parte de la brecha social y cómo no tenemos excluidos digitales cómo trabajamos para que esto sea inclusivo que es un gran reto y mi propuesta es que esto no es cuestión de mirárselo es cuestión de participar en esta actividad y esta frase de Peter Drucker la mejor manera de predecir el futuro es creándolo y es una invitación abierta a todos los que estéis interesados a contactarme y a seguir trabajando para estos temas muchas gracias y ahora espero vuestras preguntas muchísimas gracias por tu presentación excelente de verdad que no sabía que habían ya tantos modelos en este tema es sorprendente incluso en Latinoamérica jamás sé que se han hecho vamos a abrir ahora el espacio para aquellos que tengan preguntas como dije al inicio pueden colocar el icono y le pasamos el micrófono o le van a mandar viajate a Tere no sé si tenemos alguna ya viajate una de Armando nos dice la economía colaborativa está en otras industrias como por ejemplo la industria de la salud ¿podrías comentar algo sobre esta industria y algunos ejemplos de empresas que ya estén participando? ¿podría estar como os he comentado horas y horas dando ejemplos pero no la idea para poder tener tiempo también de debatir? Sí, el tema de la salud y el tema de la educación es probablemente de los siguientes que van a sufrir más disrupción hay un blog en castellano que se llama co-salud.org.com no me acuerdo en estos momentos es de Andrea una chica argentina residente en Barcelona aunque creo que esta semana está en Perú que agrupa este tipo de ejemplos ejemplo cosa interesante es una americana que se llama Patients Like Me donde los pacientes o la gente que sufre algún tipo de enfermedad comparte su información su experiencia con los medicamentos y los tratamientos hay algo que se llama co-helo si no me acuerdo mal estoy hablando de memoria que lo que hacía un cierto equipamiento médico o la gente que lo que hacía un pool de medicinas porque muchas veces necesitamos tres pastillas y nos tenemos que comprar una casa con 20 pastillas cómo podemos agrupar con gente de nuestro barrio para realmente si necesitamos el mismo tipo de medicamento tener una especie de biblioteca de medicamentos compartido y evitamos que los medicamentos caduquen o todo el tema de patentes cada vez hay más gente que está haciendo investigación abierta por tener medicinas y soluciones que no dependan de una patente sino que hagamos crowdfunding para resolver algunos de estos temas con el compromiso de que esa solución va a ser liberada a todo el mundo por tanto hay muchos temas en la salud